Bien, para conversar sobre el tema de lo que vive la ciudad de Quito, con mucha pena para todo el Ecuador, hemos invitado a Mauricio Alarcón Salvador, analista, y también pues nos va a ayudar un poquito para entender lo que es vive la ciudad de Quito. Señor Mauricio Alarcón Salvador, Washington Delgado los saluda, bienvenido. Directamente la pregunta, ¿cómo explicar lo que vive la ciudad de Quito? Muy buenos días. Washington, buen día y un saludo a todos quienes están en línea con Forever. Lo que vivimos actualmente en Quito no es otra cosa que una lucha de egos y de vanidades con el objetivo de mantener el control de la ciudad. Estamos frente a una situación crítica en la que la administración pública se encuentra abandonada durante varios meses, en la que los ciudadanos ni siquiera vemos obra pública, la ciudad se está destruyendo cada vez más, y el tiempo que deberían dedicar nuestro alcalde y nuestros concejales a servir a la ciudad y a los quiteños, lo dedican a sus vencillas personales y a las acciones tanto administrativas como judiciales con miras a quedarse en el poder o acceder en él. Esa es la triste situación que quizá tiene además situaciones tan indignantes como la del día de ayer, en la que como muchos habrán visto en media sesión un concejal precisamente frente al alcalde, arroja agua y llega incluso a arrojarle el tomatodo en el que el agua se encontraba, para en gritos abandonar la sesión, en lugar de ni siquiera haberse presentado a él. Así es que parece ser que los egos incluso no están solo entre quienes quieren quedarse en la alcaldía o quienes quieren acceder a ella, sino también a nivel concejal, es lo cual en las últimas horas ha hecho que muchas personas que viven aquí en la ciudad de Quito digan o manifiesten la necesidad de que ya no sea un asunto simplemente de alcalde, sino de que se vayan todos. Claro, esa es la posición, la tercera alternativa, que se vayan todos. Ahora, Mauricio, yo quisiera plantearle algo desde una visión costeña, guayaquileña, guayacense. Nosotros habíamos admirado siempre a la ciudad de Quito por una tradición de gobiernos seccionales realmente de alto profesionalismo, alto nivel, y el amor del quiteño. Yo he tenido oportunidad de viajar tanto allá a Quito que el quiteño ama su ciudad y los ecuatorianos en general respetamos la tradición histórica, etcétera, etcétera, todo lo que tiene Quito. ¿Cómo llegó ese profesionalismo, la administración, a caer ahora en lo que se ve en esto del egocentrismo, Mauricio, y que nosotros lo calificamos como una inmadurez política? ¿Qué pasó? ¿Es el modernismo? ¿Influyó el socialismo en el siglo XXI? ¿Qué sucedió el progresismo de pronto? Creo que Washington, el primer factor que afecta la crisis, que genera la crisis en esta ciudad, que no es nueva, ojo con eso, es la proliferación de partidos y movimientos políticos que generan un fraccionamiento del electorado y que permiten el acceso al poder o de quien forma parte de la fuerza gobernista o de quien simplemente logra ganar al siguiente con un voto de diferencia. Como decía, la crisis no es nueva. La crisis empezó, y los quiteños así lo decíamos, en la alcaldía de Augusto Barrera, cuando ya indignados manifestábamos que después de haber tenido administraciones exitosas, habíamos tocado fondo. Luego vino Mauricio Rodas, y nos dimos cuenta que solo nos habíamos topado en el subsuelo y que podíamos caer más bajo. Una situación crítica y muchas acciones cuestionadas, incluso sombra de corrupción en la administración municipal. Y en 2019, finalmente, accede al poder un asambleísta de Alianza País, el señor Jorge Yunda, con un margen mínimo, al igual que en muchas otras ciudades del país, por una organización política que, ojo, está a punto de desaparecer, según los últimos datos entregados por el Consejo Nacional Electoral, y que además empieza a gobernar al estilo populista y demagógico de anclarse en la condición social, anclarse en la polarización reinante en el país, para tratar de capitalizar en beneficio propio. Termina además haciendo una administración cuestionada, con amigos y allegados, donde incluso, como se ha visto, su hijo, sin tener cargo alguno en el municipio, porque la ley lo impediría, termina siendo quien maneja los hilos detrás del poder, junto a un pariente, porque no sabemos si es primo, si es sobrino, o qué parentesco tiene, que además ya venía haciendo dupla con el señor Yunda en administraciones anteriores cuando el tema de frecuencias, y que terminan armando un círculo de actos cuestionados, que actualmente incluso se investigan por corrupción por parte de la Fiscalía. Así es que todo es una suma de eventos desafortunados que han puesto a esta ciudad, que muchas veces fue modelo, como bien lo decía, al garete, en definitiva, a la deriva, sin una persona que lidere procesos, sin una persona que quiera darle soluciones a los problemas que vive la ciudad. Mauricio Alarcón, Salvador, en el estudio está Luisa María Heredia. Luisa María, adelante con su pregunta. ¿Cómo está Mauricio? Muy buenos días. La escuchaba con atención y la consulta que a mí me surge es si Santiago Guarderas es la solución a todo eso. Hola, Mauricio. ¿Se escuchó la inquietud? Parece que... Sí, parece... Se me congeló el audio. Perdón, Luisa María. A ver, Luisa María, otra vez. Una pregunta. Decía que a lo que usted describía muy bien, que vive la capital, ¿es Santiago Guarderas la solución? Creo que dentro de un país que ha vivido crisis de institucionalidad, que no respeta las instituciones y que desconoce el Estado de Derecho, es hora de darle salida precisamente por la vía que corresponde. No hay que personalizar. Probablemente alguien crea que Santiago Guarderas no tiene las condiciones para asumir la alcaldía de Quito por el hecho de haber sido incluso concejal de la misma línea política del alcalde Yunda por haber sido su vicealcalde. Pero lo cierto es que la ley manda a que sea el vicealcalde quien asuma la alcaldía en caso de una destitución. Y lo que nos corresponde a los quiteños y a los ecuatorianos es respetar la normativa vigente. No empecemos, como ya sucede en otras instituciones, a querer forzar consultas ante la Corte Constitucional o a querer encontrarle salidas políticas para encargos, para interinazgos o para temporalidades. La ley dice que el vicealcalde asume, así que pues incluso teniendo en cuenta la notificación recibida el día de ayer en la noche por parte del Tribunal Contencioso Electoral, donde se afirma que ya todo lo resuelto en cuanto a la absolución de consulta presentada por el señor Yunda, está ya debidamente ejecutoriada y ya se ha posesionado el vicealcalde en reemplazo de la autoridad, simplemente la decisión está ejecutada. Así es que en definitiva, a pesar de pugnas y de todo, el Tribunal Contencioso Electoral acaba de ratificar que el señor Guarderas es del nuevo alcalde de Quito. Corte Provincial diciendo, en cambio, que ha habido vulneración de derechos. ¿Qué pasa con ese tema? Y creo que esto es un gran ejemplo de lo que provocó la novelería de crear instituciones e incluso elevarlas a categoría de función del Estado con la Constitución del 2008. La norma dice que las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, Luisa María, son de última y definitiva instancia. Simplemente se ejecutan y son casi, casi, que palabra sagrada. Pero nuestro propio ordenamiento jurídico, a pesar de tener eso de manera muy clara establecida, no considera que hay acciones de garantía e incluso acciones administrativas para ciertos casos que pueden ser interpuestas por quienes se sienten afectados por la decisión. Lo grave, en este caso, más allá de que exista formalmente una apelación a una acción de protección ya resuelta por la Corte Provincial de Pichincha, es el hecho de que dicha sentencia y respeta los principios más elementales del derecho y termina siendo un análisis bastante extraño para nuestro ordenamiento jurídico para darle la razón al señor Yunda de la mano, como ustedes perfectamente lo saben, de sorteos amañados, donde incluso la persona responsable de sortear las causas en el sistema informático de nuestra justicia dice que ella nunca lo hizo y que más bien alguien, no solo que forjó su firma, sino que utilizó sus credenciales para mandar dicha apelación con dedicatoria a un grupo de jueces que son los que finalmente han resuelto. Estamos conversando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, he visto su currículum, capacitador en derechos humanos, fundamental, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Muy importante y le voy a plantear dos inquietudes respecto al asunto sociológico e inclusive geopolítico también de la ciudad de Quito. Lo primero, sabemos que que se vayan todos no es una opción porque no lo permite la Constitución, no lo permite el Código de la Democracia, ni el CODOTAT, etcétera, etcétera. Entonces, la solución está allí, entre los dos, entre Yunda o Guarderas. Y posiblemente la Corte Constitucional lo va a decir. Pregunto, ¿qué va a pasar con esa ciudadanía que ayer apoyaba a Jorge Yunda diciendo, o sea, no le importa lo que pasó en la parte legal, no le importa en la parte que lo están, está con un grillete como alcalde de Quito, pero en fin, no le importa, sino que dice, no, ganamos en las urnas y el pueblo lo respalda. Y otro grupo de ciudadanos que dice, no, no, está bien que haya ganado en las urnas, pero no podemos permitir que él siga siendo allí alcalde. Entonces, puede darse la situación de uno al otro que tendrán que tolerar al alcalde que no le gusta. Mauricio, ¿qué perspectiva existe mirando de hoy hacia el futuro? Punto de partida, si Washington Delgado algún día decide candidatizarse, por ejemplo, a la alcaldía de Guayaquil, lo hace con pleno conocimiento de las reglas de juego, no solo para ser candidato, sino de aquellas que en el caso de ganar, van a regir su trabajo, su gestión y su administración. Cuando Washington Delgado es electo alcalde de Guayaquil, sabe bajo qué límites puede moverse, sabe que si bien accedió al poder a través de los votos, hay normas que van a establecer procedimientos que pueden terminar retirándole del cargo. El señor Yunda ganó la alcaldía de Quito con votos. El porcentaje es irrelevante, porque nuestra regla de juego dice que el que gana, gana a nivel seccional y punto. Pero el señor Yunda, al ganar la alcaldía de Quito, sabía perfectamente bien que una de las normas fundamentales para el ejercicio de la administración pública municipal es el COTAS, el Código de Ordenamiento Territorial, el de Administración, el de los gobiernos autónomos descentralizados. Y esa norma dice claramente que en el caso de un consejo municipal, hay causales mediante las cuales el cuerpo colegiado de concejales puede quitar del cargo al alcalde, siguiendo normas del debido proceso que están incluso ahí establecidas. Así es que el señor Yunda sabe con qué reglas de juego jugó desde el día que tomó posesión del cargo en 2019. No es que simplemente porque accedí con votos tengo patente de curso para hacer lo que me venga en gana. No, 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 no. En un estado de derecho, las reglas de juego están establecidas en la Constitución y en la ley y uno tiene que someterse a ellas sin necesidad de recurrir a interpretaciones o análisis subjetivos y personales. Eso es lo que deben entender Washington, también los ciudadanos. El hecho de que lo que ha sucedido en la ciudad, independientemente de que nos guste a los unos o nos disguste a los otros, es un procedimiento establecido en la ley que puede ocurrir en cualquier otro de los doscientos veintiún cantones del país, que puede ocurrir incluso en cualquiera de las veintitrés prefecturas del país y que pues en ese sentido simplemente hay que ser respetuosos de lo que se resuelva aplicando esta norma. La ciudadanía polarizada está desde hace rato, lo grave además dentro de estos elementos sociales que acertadamente ha mencionado, es la polarización aupada por el alcalde destituido Jorge Yunda en el que quiere aludir a un discurso de clases o a un odio étnico o racial como él mismo lo menciona, cuando lo cierto es que no estamos hablando ni de un tema de clases sociales, ni de clases económicas, ni del norte contra el sur. Estamos hablando de una administración pública municipal cuestionada, nada más. Pero Mauricio, esa parte justamente es la que yo voy a plantear en la segunda pregunta y qué bueno esta última parte de su respuesta me da la hilación. Cuando hablamos de aspectos de los populistas que también utilizan como argumento político, electoral, la raza, el apellido, la etnia, etcétera, etcétera. Mira lo que pasa en la Asamblea Nacional. A Guadalupe Iori se le hace observación porque habría estado trabajando supuestamente por un tema de adquisición de vehículos de alta gama. Pero ella no responde profesionalmente en lo político, sino que dice que como es una indígena amazónica, a ella no se la quiere dejar utilizar vehículos de alta gama y tendrá que utilizar los vehículos. Entonces, aquí todavía en el Ecuador, bueno, yo creo que también en otros países, se aprovechan del asunto sociológico, étnico, etcétera, etcétera, como argumento político, Mauricio, y esa es una realidad. Y esa es una realidad que debe ser cuestionada por nosotros, Washington, por los ciudadanos, por los periodistas, por espacios de opinión como este. Porque cuando hay fundamento para lo que genera las reacciones, simplemente hay que profundizar en ello. ¿A qué me refiero? Ha mencionado un tema de ser amazónica o de ser indígena, para mí más grave, es que la señora Dori eche mano al argumento de que le están persiguiendo por ser mujer, y que denunciarle esta presunta compra de vehículos de lujo es un acto de violencia de género. Por favor, es hasta un irrespeto a las verdaderas víctimas de violencia de género, a aquellas mujeres que sufren acoso o que han sido ya víctimas de actos más graves como los de violencia intrafamiliar o los de un delito como el de violación, que la señora eche mano al tema de la violencia de género para no responder por la presunta adquisición o intento de adquisición de vehículos de alta gama al interior de la Asamblea Nacional. Y yo pregunto, no solo a ustedes, Luisa María Washington, sino a nuestra audiencia. Ustedes creo que conocen bien lo que es un Toyota Fortuner como vehículo. Es un vehículo de alta gama. El que tiene actualmente la Asamblea Nacional a disposición de la autoridad, independientemente de esta presidenta o de las que sean, es un Toyota Fortuner del año 2015. Tiene seis años de antigüedad. Y ojo, la Asamblea tiene un contrato de mantenimiento de varias decenas de miles de dólares para estos vehículos. Que nos vengan a decir que están obsoletos. Señora Yori, el kilometraje no es señal de obsolescencia. No, 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 no. Un auto puede tener mucho kilometraje, pero estar en muy buen estado, como está su vehículo. Y aquí no estamos frente a una lucha de clases. Lo que ocurre en Quito no es una lucha de clases. Dejen de echar mano a argumentos baratos cuando pueden echar mano inteligentemente. Argumentos de fondo y demostrar lo contrario. Si es una denuncia infundada, pues demuéstrenlo. En el caso de la alcaldía de Quito, miren qué risible resulta que nos hablen de una lucha de clases cuando nuestro alcalde destituido probablemente esté en ese cinco por ciento privilegiado de la población que tiene una cuenta de banco con varios millones de dólares. Y me refiero a una cuenta personal o que registre activos en el país por varios millones de dólares. Lucha de clases. Ojalá entonces el señor Yunda nos permita a muchos de nosotros pertenecer a la clase social en la que él se encuentra. Ahora, eso también me lleva a lo otro de lo que pasó en octubre de 2019, Mauricio. Y que hoy día en la tarde también va a haber marchas adicionales a las que hubo ayer en pro y en contra de Jorge Yunda. Pero yo quiero plantearlo en un plano histórico global general. Se decía que Quito era la capital política y que Guayaquil y otras ciudades eran capitales económicas. Pero un día de la época de la dictadura eso fue cambiando y resulta que Quito hoy también es económicamente muy, muy activa, muy desarrollada en lo industrial, comercial, con matrices inclusive, no solo por lo internacional sino por lo nacional. Y Guayaquil también se ha politizado, o sea, también tenemos la zona suburbana sobre todo, muy fuerte con aquellos de la orientación mesiánica, socialismo del siglo XXI. Volviendo estrictamente a la ciudad de Quito, ser capital tiene ventajas y desventajas. Hoy día ha acogido a gran parte de la población ecuatoriana desempleada de ciudades relativamente pequeñas y además de la zona rural y tiene también suburbios que antes en Quito no existía y es la base que apoya hoy a Jorge Yunda, Mauricio, y es la base que podría seguir apoyando en el futuro a otros candidatos que se lancen con esa misma ideología populista que digan yo no soy rubio, yo no soy ojos verdes como dijo Yunda y de alguna manera esto también es parte del ideario político, Mauricio. ¿Quito está preparado para enfrentarse a esas realidades como capital de la república además? Yo creo que el país no está preparado Washington lamentablemente mientras haya necesidades insatisfechas mientras haya problemas no solucionados por el Estado en quien tantas expectativas tiene buena parte de la ciudadanía habrá caldo de cultivo suficiente para el surgimiento de propuestas populistas y demagógicas ya en la campaña presidencial lo veíamos ya en las elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina con seguridad lo vamos a ver y yo creo que ni Quito como capital ni ninguna ciudad o provincia del país debe permitir que se siga polarizando fracturando y haciendo daño a una sociedad que se ha caracterizado por su unidad que se ha caracterizado por su hermandad por su trabajo en equipo cuando hay alegrías nacionales se abraza más la edad de su ideología o de estar a favor o en contra de determinado personaje político que arrime el hombro ante las catástrofes naturales y que sabe salir adelante frente a las dificultades si nosotros seguimos dando cabida a esos políticos que simplemente se nutren del odio de la estigmatización de la polarización debemos hacernos responsables al momento que sean electos hace muy poco en mi cuenta de twitter específicamente decía hagámonos responsables por los asambleístas que elegimos hagámonos responsables por los concejales que elegimos no son seres que surgen por generación espontánea Washington y amigos no es que aparecen así solitos porque le echas agua al asiento de la asamblea nacional o porque los extraterrestres nos pusieron no 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 ahí están porque nuestros votos les entregan un mandato de representación a nosotros nos corresponde hacer control de su gestión pública a nosotros nos corresponde fiscalizar como ciudadanos y criticar y levantar la voz ellos no tienen un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana mira lo que ha sucedido con la asambleísta Rosa Cerda creo que la provincia del Napo o al menos sus electores sí están bien representados porque cuando la señora eufóricamente dijo si roben roben bien quienes estaban ahí adeptos a su causa pues aplaudían furiosos y le gritaban vivas y hurras así es que probablemente ahí estemos frente a una prueba viviente de la normalización de la corrupción en los ecuatorianos tristísimo pero es la verdad pero al menos en mi caso legisladores que aúpan la corrupción o que se escudan en ella no me representan pero tengo que hacerme responsable de aquellos por quienes yo voté y terminé eligiendo y echando mano de las salidas constitucionales o las herramientas que prevé la ley en caso de que quiera revocar ese mandato de forma que quien sí nos represente pueda ocupar ese puesto Mauricio quisiera agradecerte y en la práctica de este gran Guayaquil que conformamos acá desde Milagro tenemos Daule tenemos San Borondón tenemos a Guayaquil Naranjal y otras zonas que nos escuchan ¿qué experiencia sacaría ya en alimpio de lo que vive la ciudad de Quito y qué mensaje tendrías para los prefectos del país para los alcaldes del Ecuador y en la práctica del ciudadano para que esto que vive hoy la ciudad de Quito ojalá no se replique nunca en ninguna ciudad el primer mensaje a las autoridades gobiernen respetando la constitución y la ley no crean que por haber recibido votos pueden hacer lo que les venga en gana son ustedes los responsables de una buena gestión pública sobre todo insisto respetando el estado de derecho respetando la democracia entendiendo que ustedes se deben a la ciudad y a sus habitantes a la provincia y sus habitantes o al país no se deben ni a sus financiistas ni a sus familiares ni a sus amigos y por otro lado el mensaje a la ciudadanía hace miles de años Platón nos decía que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres si seguimos creyendo que la política es exclusivamente para los políticos si seguimos sin comprender que nosotros como ciudadanos debemos hacer política y que tenemos que no limitarnos a acudir a las urnas a votar sino a exigir a reclamar y aplaudir cuando corresponde simplemente seguiremos siendo gobernados por los peores hombres y las peores mujeres asumamos la responsabilidad de la democracia representativa y la elección pero también la responsabilidad de la democracia participativa y de la ocupación activa de espacios a favor de nuestra localidad o de nuestro país así es que ciudadanos despierten el activismo de teclado es simpático pero mientras no se haga sentir la fuerza de la ciudadanía difícilmente quienes nos gobiernan van a escuchar y van a tener en cuenta nuestros criterios bien yo les deseo éxito a los guiteños desde Guayaquil les damos un respaldo que salgan adelante hemos conversado con el abogado Mauricio Alarcón Salvador director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo muchas gracias Mauricio gracias Washington gracias Luisa María y un gran abrazo a la audiencia de Cunet muy amable vamos al